Música Pedir la justicia, cárcel para el Camacho, también tiene que pagar sus delitos Música ¿Qué hemos visto ahorita? ¡Tanto racismo! Mañana empieza la batalla de calles, esa batalla de rodillas con fe, porque Dios nos dio la victoria La derecha moderada como la ultraderecha fascista conspiraron Fernández Música Música Para que ellos den el zarpazo, den el golpe Delegitimando una elección Ya estamos yendo y vamos a llegar en una hora y vamos a poder entrar como dijimos Y vamos a poder hacer el mandato y hacer cumplir el mandato del cabildo Música 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 Nos han atacado con escopetas cuando hemos tomado pacíficamente el puente del Piraguí. Nosotros no podemos permitir que le estén hiriendo a nuestra gente y que la quieran matar a nuestra gente. Nosotros tenemos una causa justa que es por la democracia que estamos aquí. El dueño de Empresos Norte le está entregando pistolas, le está entregando armas allá a los de Cofadena. Los soldados están allá igual disparando contra nosotros. ¡Esta es Santa Cruz, carajo! ¡Llegó! ¡Firme! Si queremos generar un mejor país, nuevo, renovado, con esperanza, con juventud, que era lo que me estaría a la noche que lo decidí, no podemos nosotros empezar con las condiciones que hemos empezado. ¿Ya? De que yo estoy prácticamente pagando por una candidatura, cuando hablamos de los 250 mil dólares. Y no es correcto. Y son el principio... No ha sido el básico ni siquiera con los estados. Ni siquiera ha sido con los estados. Antes de hacerlo con... Tener la lógica necesaria, tener la logística necesaria para movernos, así asumió una responsabilidad. No ha sido en ningún momento un... ¿Y la aduana logística? El tema, el tema de la aduana, por simples responsabilidad de Potosí y Navas. No, no hemos negociado en ningún momento ministerios, no han exigido presidencia. Yo no hablo de ministerios. No hablo de ministerios. Yo no hablo de ministerios. ¿Él sabía que había aceptado la disimpeciencia? No hablo de ministerios.